Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con todo lo que pasa a última hora. El líder checheno reclamó a Rusia cambios urgentes por las pérdidas en la contraofensiva ucraniana. Se cometieron errores. El aliado de Vladimir Putin dejó en evidencia la crisis en la conducción de las tropas invasoras que llevan adelante la operación militar especial luego de su rápido retroceso en los últimos días. Los nacionalistas rusos reclamaron airadamente el domingo el presidente Vladimir Putin que realice cambios inmediatos para garantizar la victoria final en el conflicto de Ucrania después de que Moscú se viera obligado a abandonar su principal bastión en el noreste del país. En un mensaje de voz de 11 minutos de duración publicado en la aplicación de mensajería Telegram, el líder checheno, un aliado de Putin cuyas tropas han estado al frente de la campaña en Ucrania, desestimó la pérdida de Isium, un centro de suministro crítico. Sin embargo, admitió que la campaña no se está desarrollando según lo previsto. Si hoy o mañana no se producen cambios en la conducción de la operación militar especial, me veré obligado a acudir a los dirigentes del país para explicarles la situación sobre el terreno. No soy un estratega como el Ministerio de Defensa, pero se cometieron errores. Creo que sacarán conclusiones necesarias. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario o un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Esto es Noticias al Día. Creo que nuestra postura fue fijada por el presidente Putin. Hace un par de semanas dijo ante invitados a una junta hablando sobre Ucrania que no nos negamos a negociar. Pero los que sí se niegan deberían entender que cuanto más pospongan el proceso, más difícil será para ellos negociar. Analizamos estas informaciones que nos llegan desde Ucrania y también desde Rusia con el periodista Ricardo Marquina, quien saludamos a esta hora en Moscú. Ricardo, buenas noches. Tras recuperar territorio en la región de Kharkov, Ucrania afirma que ya en el próximo invierno podrían expulsar definitivamente a Rusia. ¿Qué tan realista es este objetivo? Bueno, es verdad que el avance ucraniano de esta última semana es espectacular. Nadie se lo esperaba ni los analistas apuntan que quizás intentarían librar Kherson. Han optado por Kharkov y han recuperado un territorio que parecía imposible de recuperar, con lo cual han demostrado que tienen capacidad para hacerlo. Y si Rusia no suma más tropas, si no declara una movilización general en el país, el número de tropas rusos se ha demostrado insuficiente para controlar un frente tan grande. Con lo cual, si el balance de fuerzas es el actual, sería un escenario posible. Pero la guerra parece que va para largo y no es descartable que Rusia dé pasos para reforzar su presencia en Ucrania. Con lo cual, estas declaraciones tan optimistas, casi eufóricas, hay que ponerlas dentro de lo que son, en un contexto de confrontamiento armado en el cual la propaganda es muy importante y motivar a tus soldados y a tu gente es muy importante. Ricardo, entre tanto, el Ministerio ruso de Defensa habla de un reagrupamiento de sus tropas para concentrarse en la región del Donbass. ¿Es en verdad un reagrupamiento o sencillamente no han resistido la contraofensiva ucraniana y han tenido que retirarse de la zona? Pues como decíamos hace un segundo, de nuevo aquí es parte de este dialéctica de guerra, es de la parte de la propaganda. Evidentemente, lo que ha pasado no es un reagrupamiento. Los rusos han tenido que salir de allí por la presión militar ucraniana. Se han visto forzados. Esto no es un plan, Rusia no planeaba salir, retroceder hacia las fronteras de Donbass. Evidentemente, ha sido expulsado, ha sido empujado. Claro está que el Kremlin no va a reconocer nunca que ha cometido ningún error. Recordemos que hace una semana Vladimir Putin decía que Rusia no había perdido absolutamente nada, pese a las numerosas bajas y numeroso material perdido. Rusia dijo que Putin no había perdido nada. Con lo cual, esta afirmación de que Rusia se está reagrupando, hay que entenderlo como lo que es, como una propaganda de cara a la galería para que los medios de comunicación del Kremlin, pues la repitan una y otra vez hasta que se convierta en una realidad dentro de la sociedad rusa. Escuchamos al ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, Ricardo, hablar de la posibilidad de negociaciones con Ucrania. En este momento, ¿qué tan factible es que en el corto o incluso en el mediano plazo, Kiev y Moscú se sienten a negociar? Bueno, aquí hay un factor importante que es el invierno. Cuando llegue el invierno, es más, menos del invierno, cuando llegue el final de otoño, toda esa parte de Ucrania va a ser un auténtico lodafal, un terreno de barro impracticable que va a hacer las operaciones de ambos ejércitos extremadamente compleja. Es probable que lo que estemos viendo ahora sea un empujón de los ucranianos para llegar al invierno en una posición mejor y sentarse a negociar en una posición de fuerza. Si hay una ventana para la negociación, es precisamente el invierno, cuando ambas fuerzas tendrán que echar el freno a sus operaciones por razones logísticas. Ricardo, Marquina, en Moscú, gracias por analizar con nosotros estas noticias que nos llegan tanto desde Kiev como desde Moscú. Efectivamente, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó en esta jornada a la Unión Europea y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN de estar fraguando una coalición bélica contra Rusia. Durante una rueda de prensa celebrada este viernes en Bakú, al término de un encuentro con su homólogo azerbaiyano Shegun Bayamov, el canciller ruso aseveró que Moscú tiene claridad que la rusofobia que actualmente prolifera en el denominado viejo continente no cambiará ni tan siquiera se desvenecerá en el futuro previsible. En ese sentido, el jefe de la diplomacia rusa comparó la situación actual a la fase inicial de la Segunda Guerra Mundial. Al respecto, dijo estar seguro que los 27 no quieren en absoluto que haya tendencia a la integración en Europa. Asimismo, Lavrov argumentó que estos países no cumplen ni tienen la intención de cumplir los acuerdos que tenían con Rusia y con la Unión Económica Eurasiática para el desarrollo de espacios comunes en el ámbito económico, humanitario o de seguridad. Igualmente, precisó que los miembros de la Unión Europea tampoco quieren ejecutar las tareas marcadas en consonancia con un objetivo suplime, el de crear un espacio común del Atlántico al Pacífico. Por otra parte, y en relación con el estatus de candidato concedido por el bloque comunitario a Ucrania y Moldovia, Lavrov aseguró que Moscú no ve riesgos para sí misma en ese hecho. El jefe de la diplomacia rusa apuntó que la posición de su país siempre ha sido de que la organización del denominado viejo continente no es un bloque político a diferencia de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Asimismo, aseguró Lavrov que el desarrollo de sus relaciones con los países que lo deseen no supone ninguna amenaza ni riesgo para Rusia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.